frío está bien frío eh muy, muy, muy muy calma ¿y buen tamales? ponca allá tamales tamales aquí viene un tamales un tamalito vengan chaticos a los tamales tamales hot hot thank you ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿y chocales? tamales que se dice patrón que se dice y ¿cuales a la otra? no ¿y qué? ¿cuales a la otra? ¿es un tanto más más? ¿y usted un tonto? ¿estas? itas sí hay un poco mas un poco mas para cerrar Gracias por ver el video 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 Thank you Gracias por ver el video Gracias por ver el video Thank you 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 Okay 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 Thank you 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 Can I have one more please Thank you Thank you Thank you Thank you ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cocleta? ¿Cocleta? ¿Es todo lo que tienes? ¿Eas que comer? Sí ¿Feliz? Ok Bueno amigos Acabamos con todo La verdad nos acabamos con todo Acabamos los tamales Acabamos los tamales Y pues eran 100 tamales Más, eran más Y pues no alcanzaron Pasamos en otra Hemos estado durando Ya se acabaron Sí pues llegamos tarde Sí Sí venía bien aquí Pero ya era... Todo, todo, todo Ya no es que diga Vamos a mostrarles acá donde están viviendo Todo, todo se acabó Eso es muy bien ¿Ya? Sí No quiero ni filmar No quiero ni filmar ¿Caliente? Sí Sí ¿Qué quieren decir de eso? Ponámonos ya, amigos. Ahí nos estaremos describiendo en este video. Vamos a ver todas las redes. Hoy nos vamos a mostrar que nos están viviendo. Acá todavía la gente está allá. No tamales, finish. Se acabe de una vez. Hola. Se acabe de una vez. Voy poniéndole tapadera. O dale zapatita que lo vayamos teniendo para ti. El otro le agarre cuando le ponen la boca. No, así se puede tapar. Muchas gracias. Ok, gracias. Hay bastantes pasadas aquí. Ya para la otra vamos a entrar más adentro. Hoy es la primera vez que venimos. A veces ya es la segunda vez, pero la otra vez llegamos teniendo nada más aquí afuera. Pero ya a veces nos dan la oportunidad de entrar más adentro, pues estará mejor. Sí. Para que ellos también no salgan de donde está caliente. muy bien. Gracias. Gracias. Por que? Por favor. Es que debemos de traer muy fuerte ¿Verdad? Si, unos sanduichitos Lo que pasa es que como les digo Serán 100 tamales Y pensamos que Si iba a haber, pero no tanto Si, pero ya miramos Y eso es lo bonito De que nos vamos y vamos a regresar Nos vamos felices Ya acabamos rápido Nuestra meta Ya Dile que ya no voy a ir Dile que ya no hay tamales No hay tamales Se acabó la comida Dile que la próxima Next time Finish Look at this Ya Se acabaron Se acabaron Entonces ya nos vamos a ir Para que no digan Que luego no nos quieren mostrar A sus amigos Se vayan a sentir mal Entonces estamos recogiendo Porque ya nos vamos a ir Volveremos pronto I'm coming back Later I'm coming back later Mesa Yeah We'll bring Cosoles Something for free Something for free Too much people In this 160 160 160 160 For next time I bring more 200 Only for today I bring 100 100 tamales Because for last Hey Zeno Vamos a saludarte Yo te veo 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 Por allá De Michoacán Esta allá Si Si Aquí me dicen a mi chingar a mi. Oh, sí. Ya somos juntos. Ya somos todos. Ahí está abajo para la Eva. Ahí está en el acol. Ah, me da gusto. No, me da mucho gusto. Sí, me da mucho gusto, Sergio. Sí, te coloreste calientito. Ahí está uno. Ahí está uno, gato. Gracias. Hasta luego. ¿Estamos amables? Finish. Se acabaron. Chitabó. A la otra vuelta. Next time. ¿Vas a comer? Ya no hay. No hay más. Bueno, amigos. Nos vamos. Nos despedimos. Dios me los bendiga, donde quiera que se encuentre. Y le mandamos muchas, muchas, muchas bendiciones. Para que no digan que estuvieron. Ya no está rico. No está rico, mira. Caliente, joder. Ahí viene el más, mira. El cafecito, porque no hay tamales. Ay, está yembrado. No hay tamales, ¿eh? Bien, ¿está bien? otra vez, porque trajo más, solo para 2 días trajo 100 qué mierda del amor lo que pasa es que está bien caliente amigos es que mi inglés terminó necesito hablar más inglés mi inglés terminó por 2 días vamos a leer no nos van a venir ya, no queremos estar aquí vamos a ir pronto vamos a ir pronto más tamales de futuro, nomás trajimos 100 para otras vamos a tener unos 200 así es amigos nos despidimos a Alejandra por allá lo que les quiero decir a los que pensamos Alejandra bueno pues ya, como acaban de ver pasó de todo un poco gracias a Dios que pues ya acabamos los tamales el propósito con el que lo hicimos se llevó a cabo Dios nos concedió llevarlo a cabo y nosotros contentos felices, ya nos vamos a retirar de nuestra casita porque ya acabamos acabamos los tamales el atole y pues nos contábamos que iban a ser pocas personas pero qué bueno que ya sabemos ahora que es mucho para la próxima vuelta traer un poquito más porque como que es un poquito difícil que a unos les toque y a unos no les tocó quisieramos que íbamos a sus vuestras amastecer amastecer para todos pero ya la llorera ya no dio para más entonces pero vamos a regresar pronto con más tamales y nos vemos entonces y aquí nos vamos a despedir y esperamos que sus comentarios y esperamos su like y esperamos su compartida y esperamos que les haya gustado o no, ¿verdad? así es y esperamos que sus comentarios de acuerdo a lo que ustedes piensen nos despedimos amigos besiones chao así es